Hace algunos momentos se tiene conocimiento de que una persona se encuentra sin vida en el río Bravo. Personal de la Agencia de Investigación Criminal y de Servicios Periciales se encuentran actualmente haciendo la fijación del lugar y recabando los indicios necesarios para poder determinar cuál pudiera ser la posible causa de la muerte. Vale la pena comentarlo. El cónsul de Honduras ya contactó a nosotros como autoridades. Están muy al pendiente de la situación porque ellos creen que se pudiera tratar de una persona que se encuentra en condición de inmigrante. Tenemos que esperar, evidentemente, para poder establecer si se trata de la persona a la cual ellos están haciendo el reclamo. Tenía poco tiempo de fallecida la persona. Bueno, primero tenemos que establecer, primero hacer el levantamiento, aún no terminamos. Y luego ya el médico, dependiendo de las condiciones en que se encuentra el cadáver, nos podrá determinar el probable tipo de fallecida.